InfoEnergética.com presenta Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en InfoEnergética. Hoy para conversar nuevamente con Sigor Corporación. Nos acompaña Eduardo Ibáñez, director de la Unidad de Negocio de Energía. Eduardo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Andrés. Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de nuevo de hablar de nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestros productos. Bueno, es que la industria de las renovables, especialmente la fotovoltaica, no para de avanzar. Vosotros vais muy acorde a estos avances y soy consciente de que hay nuevas tecnologías de las que ya estáis trabajando. Evidentemente te quiero preguntar por lo que vais a presentar en el InterSolar de Múnich, porque ya lo hemos anunciado que vais a estar presentes en este evento. Forma parte también de esa demostración de cómo avanzáis de la mano de las tecnologías estar en un evento que es referente, que es el InterSolar de Múnich, además del cual InfoEnergética es Media Partner. ¿Qué vais a presentar? Cuéntanos en la feria. Sí, te lo agradezco en la feria, que por cierto vamos a estar presentes en el pabellón B3, en el stand 133, B3 133, B3 133. Lo voy a repetir 14 veces más durante la entrevista. Entonces, muchas gracias por preguntarme y vamos a ver. Soluciones, productos que vamos a presentar. Por una parte, reforzar en y por otra parte, nuevos productos. Reforzar en los productos que ya tenemos, es decir, pues inversores de autoconsumo que, bueno, que tienen evidentemente pues una exploración y una explotación comercial muy clara a nivel nacional, pero que también se pueden realizar para nivel internacional. Luego, nuestra solución de inversores 3500 voltios junto con la Stream Station para centrales y utilities. Yo digo siempre el número de hasta aproximadamente 30, 40 megas, o bien para utilities, centrales de difícil orografía o situado en terreno complicado. Y esto un poco para reforzar nuestra apuesta y luego pues también reforzar nuestra apuesta dentro de, o bien de la parte de almacenamiento, que es el histórico de Sigor, con nuestro inversor PCS Grid para sistemas de hibridación fotovoltaica por almacenamiento. Esto en cuanto a lo que ya tenemos. Nuevos productos, sobre todo, inversor central modular. El inversor central modular es un inversor que, como su propio nombre indica, pues va ya a una mayor densidad de potencia. Estamos hablando de un inversor del entorno de 3,2, 3,3 megavatios de potencia que se puede articular para utilities en un esquita autor de media tensión, junto con los trafos, celas de media tensión, etcétera, del entorno de 6,5-6,6 megavatios. Lo bueno que tiene este inversor es que la solución y el diseño son modulares y redundantes. Es decir, que está distribuido en 6 bloques de potencia del entorno de 500-520 kilovatios cada uno, con lo cual esto facilita el OPEX. Es decir, para caso de que haya alguna avería importante en alguno de los streams, pues entonces lo único que tienes que hacer es cambiar automáticamente ese módulo de potencia que está afectado. No afecta a todo el inversor, con lo cual el resto de la central puede seguir funcionando con normalidad. Luego, además, ¿qué vamos a aportar en este inversor central modular? ¿Qué hemos aportado? Pues a través de nuestro conocimiento que traemos ya de la parte del de almacenamiento, pues hemos integrado todo lo que es el sistema de protección AFCI para fallas de tensión. Hemos integrado también la mejora del sistema de ventilación forzosa para dar una mayor vida útil de los componentes. También, a través de la experiencia que tenemos en la parte de almacenamiento, pues un mayor rango de temperatura de operación de potencia nominal. Esto conlleva también una mejora de la capacidad de operación del inversor en grandes alturas, a partir de 4.000 metros. Es decir, es un inversor que está preparado también para meteorología adversa, climas extremos y, sobre todo, pues un inversor que facilita el OPEX. También, economiza el OPEX. Eso por una parte. Luego, por otra parte, la misma topología que hablamos del inversor central modular para fotovolteca, el otro producto, inversor central modular para almacenamiento. Tiene una potencia un poco inferior, en torno de 1,2 megavatios. Son dos bloques de potencia, pero, además de ser redundante, es paralelable. Con lo cual, se puede realizar también una topología muy parecida a nivel de skip. En torno a 6 megavatios, más o menos el skip. Con las mismas virtudes del inversor central modular en fotovolteca, añadido a que trabaja con baterías de rangos de 1.500 voltios. ¿Vale? Para estar preparado de esta forma, pues a los nuevos tipos de almacenamiento que están llegando ahora. Y luego, también, evidentemente, el otro producto que vamos a presentar, por el cual hemos hecho una apuesta y estamos haciendo una apuesta de continuo, muy potente, es la parte de monitorización. Ahí colaboramos con terceras empresas para dotar a los productos tígos, sobre todo a los inversores, de unos sistemas de monitorización, PPCs y sistema antivartido, que puedan responder a todas las concrecciones que hay en la actualidad, tanto a nivel regulatorio, de código de red, como a nivel de motivaciones que pueda haber dentro de los paneles, en la intercomunicación. Esto en cuanto a los frutos y soluciones que vamos a presentar en Intersolar. Perfecto. Eduardo, pues os invito, evidentemente, a visitar Intersolar, al stand que ha comentado Eduardo, que aquí en la descripción del vídeo, también en la descripción del vídeo, vamos a dejar la información del stand, también el link para conocer las soluciones que ofrece Zigor, que son soluciones, además, que cada vez se están demandando más en el autoconsumo, porque, bueno, como hablábamos antes, la coyuntura actual también está invitando mucho a que la gente diga, voy a apostar por producir mi propia electricidad. Dentro de toda esta producción de electricidad propia hay un concepto que cada vez se oye más, que son las comunidades energéticas. ¿Cómo estáis viendo vosotros esta tendencia, Eduardo? Pues, precisamente, para eso hemos reforzado la parte de monitorización, porque esto lo relaciono con lo que te he hablado antes del hidrógeno. Las comunidades energéticas es un concepto que viene de Europa y de Estados Unidos desde el año 2014. Inicialmente se crearon, sobre todo en Escandinavia y en Holanda, con la eólica, comunidades que no es que estuvieran aisladas, pero que veían que podían sacar provecho de la eólica para dotar de mayor eficiencia al sistema en algunas zonas, sobre todo industriales. En nuestro país, pues, en nuestro país yo lo veo como un producto que viene acompañado de lo que es la parte de la transición energética, muy claro. ¿Por qué? Porque estas comunidades energéticas lo que pueden ayudar, primero, es a dar una mayor eficiencia al sistema energético. Segundo, a dar una mayor gestión económica del sistema energético, de los particulares y de las empresas. Y tercero, también, pues, a educarnos más en lo que es el uso de la energía. Entonces, desde nuestra parte, ¿cómo lo vemos? Por una parte, hemos reforzado la parte de la monitorización, porque al final las comunidades energéticas guiadas a través de una fotovoltaica no dejan de ser, bueno, pues, una instalación fotovoltaica con sus inversores o con su inversor, pero al final lo que es más importante es la monitorización. Es decir, comunicar lo que produces, las incidencias que pueda haber, etcétera, en cada uno de los componentes de la comunidad energética, ya sean particulares o ya sean empresas. Y luego, hay un segundo hilo que nosotros vemos muy potente, pero, claro, este es nuestro deseo también, que es evidentemente la parte del almacenamiento. Es decir, nosotros vemos como una mejora en la eficiencia de la comunidad energética, hacer un sistema híbrido de fotovoltaica más almacenamiento. De esta forma que consigues, pues, evidentemente, un consumo más eficaz, más eficiente, mejor gestionado. Entonces, nosotros, ¿qué sistema pensamos ahí? Bueno, pues, un sistema en el cual esté presente por una parte la fotovoltaica y por otra parte, pues, el conjunto de baterías más los inversores de almacenamiento interconectados entre sí, pues, a través de un PPC que va a intercomunicar ambas partes. Entonces, ¿por qué es bueno esta comunidad energética en la cual entrará en almacenamiento? Bueno, pues, evidentemente, porque nuestro propósito, y no solamente el nuestro, yo creo que la mayor parte de los fabricantes pensamos lo mismo, es que consigamos dotar a las comunidades energéticas de un sistema que funcione 24 horas o que intente funcionar 24 horas. Entonces, o por lo menos, que sea capaz de responder a vicisitudes muy concretas del sistema en un momento dado, ya sea caídas de tensión, ya sea una repotenciación provisional, etc. Entonces, es un poco el hilo hacia donde estamos yendo nosotros con la parte de comunidades energéticas. Y en este sentido, bueno, pues, estamos realizando ya alianzas con pequeños IPPs, con gestores de energía, un poco avanzando en este camino. Porque yo creo que es un camino a nivel nacional que es una cuestión más de educar a la gente y a la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que todavía falta mucha tarea de esta educación, de comentar las ventajas que tiene todos estos conceptos de que cada vez vemos más. Y estaremos muy atentos a todos estos avances que hay en tema de comunidades energéticas. Para terminar, Eduardo, me gustaría conocer brevemente ¿cuáles son los planes que tenéis en materia fotovoltaica para este 2022? Vale, pues a ver, a corto plazo y a nivel nacional, pues lo que hemos mencionado, autoconsumo, comunidades energéticas, utilities, intentar llegar a estos vectores. De cara ya a 2023, que eso en fotovoltaica es medio plazo, bueno, pues a nosotros nos gustaría entrar también en el terreno de las centrales flotantes y de la grid voltaica. En el caso particular de las centrales flotantes es algo que yo particularmente lo veo viable, digámoslo así, porque por una parte también tiene este recorrido que viene ya de Europa y de Ásica sobre todo y luego por otra parte pues tiene una serie de directuras muy claras, una central flotante por una parte. Ahora mismo estamos escuchando que es complicado o empieza a ser complicado desarrollar las centrales fotovoltaicas por el tema de los terrenos, licencias, alquiler de terrenos, etcétera. Nosotros tenemos a nivel nacional por fortuna una variedad de recursos hídricos inmenso a través de embalses, a través de centrales hidroeléctricas fundamentalmente. Entonces por una parte esto ayudaría al desarrollo de la fotovoltaica pero a su vez también desde el punto de vista un poco medioambiental de un lado se dice esto es algo que yo creo que se empieza a demostrar porque insisto las centrales flotantes tienen un recorrido ya realizado en Europa y en Asia pero también es cierto que es un recorrido de 4 o 5 años. Pero lo que se está hablando es que las centrales flotantes en primer lugar al poner los paneles solares encima del agua pues lo que hace ahí por una parte consigues estabilizar un poco la temperatura del agua y por otra parte evitas la evaporación. Eso por un lado. Con lo cual bueno pues es un punto a favor. Y luego por otro lado también al generar sombras y estabilizar la temperatura del agua pues evitas la aparición de algas y de otras sustancias que pueden ser tóxicas. ¿Vale? Entonces desde ese punto de vista pensamos que las centrales flotantes son un polo de desarrollo muy claro a nivel nacional. Y luego evidentemente hay otro también. He hablado de embalses. En España tenemos unas cuantas comunidades de algantes articular un autoconsumo a través de una central flotante puede ser una forma de abaratar el coste de la energía de estas comunidades de algantes y a su vez ayudarles a una gestión más eficiente de dicha energía. Y ya por acabar también hay que decir que aquí hay que también subrayar que en España y aquí no hablo de CIGOR hablo de otras empresas en España tenemos empresas que están especializadas en sistemas de energía solar flotante en soluciones de estructuras para energía solar flotante que han sido punteras y son punteras a nivel global porque han sido de las primeras además una de ellas está por la zona de Levante y a los cuales yo les tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño con lo cual tenemos que sacar provecho de ese know-how que existe ya a nivel nacional para desarrollar eso lo veo como el principal punto luego otros puntos evidentemente pues además de a nivel nacional pues salir a nivel internacional yo siempre lo he dicho tenemos filiales en Latinoamérica tenemos a Colombia Colombia está desarrollando muy potentemente ahora mismo la flotante y el almacenamiento y luego también bueno pues ahora por desgracia con todo lo que está ocurriendo en Ucrania pues también tenemos que mirar un poco de soslayo a los países fronterizos con esa zona que son países miembros de la Unión Europea y que están empezando a apostar por políticas de desarrollo tanto de la fotovoltaica como del almacenamiento estoy hablando de Bulgaria y Rumanía entonces quizás ahí también vamos a tener un punto sobre todo con la parte del almacenamiento y luego pues lo que siempre he dicho digamos cuando hablo contigo teniente lo comento soy muy pesado África África también definitivamente sí hay muchas muchas regiones que no tienen acceso a la electricidad que evidentemente la fotovoltaica es la solución por eficiencia por coste pues más rentable Eduardo muchas gracias por tu tiempo vamos a estar muy atentos nos vamos a ver en Munich así que gracias por participar nuevamente con nosotros muchísimas gracias por tu tiempo por la oportunidad que nos das a Sigor por tu paciencia y de verdad acordaos B3133 Intersolar Sigor B3133 muchas gracias además es fácil recordarlo por los números que hay aquí en la descripción del vídeo tenéis la información también tenéis el link para conocer las soluciones de las que hablaba Eduardo pero sobre todo aprovecho para invitaros tanto a asistir a Intersolar como a visitar el stand de Sigor donde podréis conocer todos estos equipos de electrónica de potencia que están desarrollando para todas las ramas que van a fomentar la fotovoltaica espero que os haya parecido interesante la entrevista y nos vemos en un próximo vídeo